bueno en este vídeo voy a enseñar cómo hacer una aplicación de realidad virtual con Unity utilizando buforia, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, yo voy a llamarlo realidad aumentada vale entonces aquí dejamos 3d y esto todo igual, vamos a crear el proyecto y lo primero que todo es que vamos a irnos aquí a internet vale y vamos a poner aquí, vamos a escribir buforia developer le damos aquí buforia developer portal, os creáis un usuario, vale es todo gratuito, os mandarán un email para activar vuestro usuario, vale y entonces ahora aquí lo que tenéis que hacer es iros a develop vale y le dais aquí a get development key vamos a crear un nombre de licencia, le vamos a llamar realidad, a todo lo vamos a llamar realidad aumentada no es verdad, realidad aumentada, este checkbox lo marcamos y le damos a confirmar, confirmar aquí en realidad aumentada le damos click click y esto lo vamos a copiar ahora donde yo voy a decir, vale entonces vamos a darle aquí y ahora vamos a irnos a file, build settings, vamos a dar aquí a android, vale y le damos a switch platform nos cambia de plataforma, este estaba en pc, ahora nos estoy cambiando a la plataforma android entonces ahora le damos a player settings, y aquí abajo donde dice xr setting le damos, le activamos esto, vale una vez que lo activemos, vamos a añadir una cámara de realidad aumentada, pero esta la vamos a eliminar porque no nos hace falta le damos a game object, buforia engine, le damos a ar camera, vamos a importar, los paquetes del de buforia, vale, y ahora creo que, si no me equivoco, no nos lo añadía del tirón porque no está añadiendo esto y tenemos que darle otra vez a añadir ve, no aparece aquí, entonces le damos de nuevo, bufor engine, ar camera, ya la tenemos ahí, game object, bufor engine, y añadimos una imagen, esta imagen va a ser nuestro target, vale, entonces le damos a imagen, le damos a importar, vale, entonces le damos a imagen, le damos a importar, vale, entonces, eh, vamos a añadir del asset store, el paquete de standard asset, vale, standard asset, que es gratuito, mira vamos a poner, vamos a poner esta que dice weapon, esta es gratuita también, buscáis model weapon, vale, en el asset detector y lo descargáis, vale, sí esta era gratuita, vale, Entonces vamos a descargarla y la añadimos a nuestro proyecto, este es el objeto 3D que vamos a ver nosotros en nuestra imagen cuando la enfoquemos con el móvil, una vez tengamos la aplicación instalada en el móvil, esta aplicación que estamos haciendo vale, entonces ahora aquí podemos ir haciendo esto, vamos a copiar esto, le damos aquí un clic y se nos copia el clip por el, vale, entonces aquí donde dice en la cámara, le damos aquí en OpenBuforia Engine Configuration, aquí dice app license kick, le vamos a dar a pegar, vale, entonces se nos ha pegado ahí, entonces aquí ahora mismo no hay database todavía, database, base de datos, lo que tenemos que hacer es irnos a la página, vale, a target manager y vamos a darle a add database, vamos a crear una base de datos que se va a llamar realidad virtual, en realidad aumentada, perdón, vamos a crear y en esta base de datos vamos a añadir un target, vale, que va a ser una imagen, el objetivo va a ser una imagen, le damos aquí a click, le damos a aumentada y le damos a añadir objetivo, le damos a single image, aquí en width le voy a poner 300 y yo me he creado aquí en Photoshop una imagen, de hecho la voy a crear ahora mismo, para que vosotros también podáis seguir, seguirlo más fácil, vale, entonces aquí le voy a importar el arma, mira está importando, esta imagen la tengo ya creada, voy a crear una nueva, archivo nuevo, 300x300, vale, aquí cogemos el color blanco, le damos a rellenar, aquí en autoforma vamos a coger la forma del cuadrado de este hueco, que hay aquí, y entonces pues, este de aquí por ejemplo, la creo de color negro, vale, siempre tienen que hacer imágenes en blanco y negro, las que creamos de target, vale, en realidad aumentada, y ahora no sé, podemos crear también un cuadrado en medio, o, venga ha sido un cuadrado, como hicimos, como dice la de antes, un cuadrado en otra ocasión, vale, ahora esto le damos a guardar como, yo me voy a guardar mi imagen, y le voy a poner, me voy a llamar, target, target, lo guardamos como jpg, vale, jpg guardar, ok, entonces ahora nos vamos a internet, aquí, aquí, a donde estamos poniendo, y le decimos que la imagen sea la que acabamos de crear, eh, apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap va a funcionar igualmente, entonces le damos aquí a seleccionar esta y ahora aquí le damos a una vez que la hemos seleccionado le damos a download database le damos a descargar, le decimos que es para Unity Editor y le damos a download entonces aquí, muy importante todo esto, mi proyecto y mientras esto, pues mira ya me ha creado aquí la base de datos, vamos a ver dónde está, aquí ahora vamos a esperar a que Unity importe la metralleta esta, que es la que vamos a poner ahí a ver, ya parece que va a terminar, vale, y ahora pues vamos a coger la si os dais cuenta cuando yo le de ImageTarget nos he añadido una imagen, vale, nosotros no queremos esta imagen nosotros queremos que nuestra imagen sea la que hemos creado en nuestra base de datos ¿cómo lo hacemos? pues simplemente añadimos la base de datos ya automáticamente fijaros, lo voy a añadir aquí en AdSets importar, automáticamente ya creo que se me crea la imagen se me pone aquí la imagen que yo he creado se me pone aquí la imagen que yo he creado no, 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 no sé por qué no es nada vamos a darle aquí a Database y del tirón le damos aquí a Realidad Aumentada Voy a bajarlo otra vez, a ver si es que no... Aquí tengo aquí la imagen. Vale, la tengo aquí. Y voy a ponerlo aquí. Ahora sale ya realidad aumentada. Vamos a ponerle a Game Image Imagen. Y ahora ya si, cuando le doy a imagen, vale, perfecto. No se porque no me lo estaba cogiendo a la primera. Ya me ha metido aquí la imagen que nosotros hemos creado. Entonces ahora vamos a coger la AK-47 que la tenemos por aquí. La ponemos ahí en la posición 0,0,0. Nos crea una imagen enorme, vale. Bueno, nosotros ponemos el arma, la añadimos en el tamaño de 200. Demasiado grande, me he pasado 160. A ver, vamos, no aseguramos que quepa. Vale, vamos a poner la vista Front. No, Front no, ehm, Right. Vale. Ahí está Right. Vale. Se pone el mundo que quepa bien ahí. Vale. Bueno, una vez que tenemos ya la imagen, vamos a hacer la imagen, la metalleta, vale. Voy a coger la cámara y vamos a ajustarla un poco. A ver. Ah, vale. Es que esto está así. Ok, esto no está. A ver, voy a poner la cámara en el 0,0,0. No sé por qué. Ahora, esto es lo que yo quería. Voy a darle un poco para atrás. Tal que así. La subo un poco para arriba. Y la vamos a girar un poco. Hacia abajo, así. Y a la metalleta vamos a girarla a 90 grados. Vale, ahí. Entonces, una vez que tenemos esto, y muy importante es que la AK-47, el objeto que vayamos a poner en la imagen de destino, de objetivo que digamos, vamos a quitar esto de aquí. Tiene que estar, tiene que ser hijo de Image Target, vale. Entonces, cogemos AK-47 o el objeto que vosotros tengáis y lo ponemos aquí. Vale, que cuelgue de aquí. Vale. Entonces, ahora, simplemente, ya lo que nos queda es darle aquí a File, Build Settings. Ah, un momento. Un momento. La Air Camera, pusimos esto aquí, ¿no? Sí, ya pusimos el APT License Key. Vale. Está correcto. Y, eh... Vale, está hecho. Está puesta la base de datos aquí. Vale. Que veis. Que pone que es realidad aumentada. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a Build Settings. Y le damos a Player Settings. Aquí en The Ford Company poneis vuestra compañía o... Lo que sea. Voy a poner... Eh... Yo que sé. El Chavo. El Chavo del 8. Por poner algo. Bueno. Eh... Entonces aquí... Resolution. Presentation. Quitamos Portrait y Portrait Upset Down. Vale. Y en Other Settings. Esto lo dejamos tal y como está. Y aquí ponemos nuestra compañía. O sea. El Chavo del 8. El Chavo del 8. Y... El nombre del producto. Vamos a llamarlo realidad aumentada. Vale. Entonces... Eh... Esto de Android TV Compatibility lo quitáis también. Y lo demás ya lo dejáis como está. Y ahora necesitamos tener el Android SDK y el Java JDK. Vale. Entonces. Os voy aquí a File. No. En Edit. Preferences. Aquí fijaros. Pone. El JDK está como un bebido. Vale. Por la versión que tiene. Eh... De Unity. Cuando instalamos Unity. Ya instalamos JDK. Si no. Bueno. Lo instaláis aparte. Y le ponéis aquí. Eh... La ruta del JDK. Pero de DSLK. Tenemos que ponerla nosotros. Entonces. Yo ya la he puesto. Eh... Si no sabéis cuál es. Lo que hacéis. Es que. Habéis. Eh... Instaláis el Android Studio. Vale. Fijaros. Si nosotros aquí. Ya os redirige directamente. A donde está el archivo. Que tenéis que descargar. En Android Studio. Vale. Voy a. Abrir el Android Studio. Que yo lo tengo aquí ya. Eh... Quito esto. Y eso es lo que os decía. Eh... Una vez que le dais aquí. A download. Vale. Os aparece esto. Pues le dais aquí. A download. Android Studio. Lo instaláis todo. Y una vez que ya lo abrís. Los vais aquí. A este icono de aquí. Vale. A este de aquí. Y fijaros. Aquí en Android SDK. Os ponen aquí la ruta. Pues esto es. Lo copiáis. Con Control C. Y. Lo pegáis aquí. Vale. Y ya tendríais el JDK. Y SDK. Entonces. Ya una vez que tenemos esto. Nos vamos a. Build Settings. Aquí. Vamos a añadir la escena. Si no. No estamos añadiendo nada. Add Open Scene. Vale. Y. Eh. Ya. Podríamos dar a Build. Aquí nos pide la carpeta. Donde vamos a poner la aplicación. Vamos a llamar. Realidad Virtual. Vale. Virtual no. Aumentada. Salidad aumentada. Guardar. Y. Si no hay ningún problema. De las librerías. SDK. Y JDK. Se. 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 Compilará. Sin problema. Vale. Vale. Una vez que ya ha compilado. Se me crea la aplicación. Bueno. Ya podemos cerrar esto. Ahora lo que voy a hacer es. Esta aplicación. Esta aplicación. La voy a pasar. A mi móvil. Vale. Lo voy a meter en mi móvil. Aquí. Por el cable USB. Y. De hecho. Voy a hacerlo. Sobre la marcha. Voy a poner. Aquí. A mi tarjeta. Me queda una carpeta. Se llama games. Y. Aquí voy a. A ponerla. Eh. Vale. Ya se me ha desaparecido. Voy a ponerla aquí atrás. Vale. Voy a copiar. Y. Aquí. La voy a dar. Estos son dos que ya creé antes. Para probar. Y. Van bien. Vale. Entonces. Y. Aquí. La voy a dar. La realidad aumentada. Eh. Ya lo tengo ahí. Y. Ahora lo que voy a hacer es. En mi móvil. Voy a instalar la aplicación. Es decir. La voy a buscar. En. Mis datos. Vale. En mis archivos. Estoy utilizando ahora mismo un Samsung. Vale. Entonces. Eh. Realidad aumentada. Aquí está. Eh. Os va a aparecer. Instalar. Le damos a instalar. Y. Os va a decir. Bueno. Que una fuente desconocida. O. O. Que no tiene. Vero. Dice. Play protect. No reconocer. Desarrollador. De esta aplicación. Bla 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 bla. Y. Tú tienes que pulsar. Instalar de todas formas. Aceptar. Instalar de todas formas. No le deis a aceptar. Porque ya no. No hay manera de que. La podáis instalar. Vale. Instalar de todas formas. Yo la instalo. Y. Ahora. Lo que tenéis que hacer. Es coger Photoshop. O. Bueno. Incluso. La imagen que hemos creado. Esta en Photoshop. La podéis imprimir en un folio. Vale. O en una cartulina. Ah. Bueno. Cabe decir. Que aquí. Encima de esta. Encima de esta imagen. Vosotros podéis crear. Un plano. Vale. Importante también. Que. 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 Que sea hijo de Image Target. Vale. Como hicimos con la K47. Podéis crear aquí. Un plano. Y. Y. Poner unas montañitas. O lo que queráis. Una textura. Cualquier cosa. Vale. Y. Ponerle incluso animaciones. Alarma. Alarma. Por ejemplo. Disparando. No sé. Como queráis. Vale. Entonces. Ehm. Una vez que la aplicación. Se ha instalado. Le dais a abrir. Y. Si vosotros. Ahora. Cogeis. Eh. La pantalla de vuestro ordenador. Yo estoy cogiendo esta pantalla. Voy aquí a. Remitir que haga fotos y eso. Y a mí ya. Me aparece la metralleta. Cuando estoy enfocando ahora mismo. Con el. Con el móvil. Bueno. Le doy a la aplicación. A ejecutar la aplicación de Euphoria. Y ya. Aparece el arma. Ahí. Parece que no me esta. Apareciendo bien. Porque. Me aparece. Fija. En la pantalla. No. No. Fija. En. En. La imagen. En. 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 ¿Vale? momento y ahora os mando un vídeo, le pego un vídeo aquí bueno pues entonces esto es lo que estoy viendo yo por la pantalla de mi móvil estoy viendo la metralleta ahí y la puedo mirar los distintos ángulos desde arriba, voy aquí mucho reflejo si os dais cuenta yo lo que tengo ahí es mi pantalla del ordenador que la he tumbado eso podría ser una imagen impresa en un folio, una cartulina o lo que queráis y por la pantalla del móvil veis la metralleta desde los distintos ángulos eso es lo que yo estoy viendo en mi móvil